¡Woohoo! 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 ¡Vamos con ese tambor Roli! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nicole. Mi San Juan de Música de Tingo María. Quiero enviarme un envío especial para Huánuco de Boleto. ¡Vamos con esa maraca Roli! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Esaquen a Meli! ¡Esa! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en la ciudad de la Villa Durmiente de Tingo María. Justamente para degustar, para disfrutar la exquisitez de su gastronomía. Y qué mejor que estos ricos rituales. ¡El alma! ¡Woohoo! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Dónde está la gente de Huánuco por acá? ¡La gente de Huánuco! ¡La gente de Tingo! ¡Arriba! ¡Una bulla bien fuerte! ¡Sí señor hermano! ¡A lo que vinimos a ser los ballenas chicos esos! ¡Para llorar! ¡Para que la recuerden un poco! ¡Así que vamos a hacerle todo un poco! ¡Aquí para ustedes salen Edesma y los Golochos! ¡Gracias por la oportunidad! Y queríamos hacerlo en una fiesta como dije que otra persona te llegue. Con mentiras a cambiarte mi historia yo te la vengo a contar. Escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente. Lleva en su vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer. Sin pecar o dejarla vivir. En la sombra que refleja mi alma me duele a aceptarlo. Mi corazón te llama. Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo. Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba. Sueños que curamos no derrubar por nada. Tú lo derrubaste yo quedé atrapado en ello. Yo sé que aún te duele el manejo en tu vida. Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele. Yo no quiero escucharte la estima más mi herida. Si quieres desahogarte me busco un confidente. Porque el corazón te llama felicidad. No te duele el manejo en tu vida. Qué lindo. Me diga perdóname. Ay, va a verme tremendo. Yo sabía que aún me he pasado tanto tiempo. Eres tú mi más único recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo. Que caminas solitaria y callada. Y que solo vives de los recuerdos. Del primer amor que llegó en tu alma. Tú también fuiste mi primer amor. Tú también fuiste la primera ilusión en toda mi vida. Pero este espíritu no se acabó. Y las palabras que decían ser mayor a mí me dolían. A todos, Tico María, muchas gracias por el aprecio, por el cariño, el recíproco. Aquí estuvieron, si le preguntan, Álex Ledesma y los Colonyos del Vallenato. Por favor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no comas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi alma. Entonces nadie va a romperme el corazón. ¡Sociedad! 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 ¡Y lo que somos hinchas de la sociedad privada! ¡Con la mano arriba, tíame! 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 ¡Felice fiesta de San Juan! ¡San Juan 2017! ¡Y así inicia nuestro espectáculo internacional! ¡La calidad que es en el corazón de toda la serie! ¡El corazón de todo el Perú! ¡Bravo! 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 ¡Para desc Arts cultural! ¡De manita! ¡Corre que llegas de tú! ¡Lejas el tiempo así! ¡Si lo que te querías! ¡Levá en la mano la gente que le gusta la privada! ¡Saa sa sa! Que levanten la bala a la gente que le gusta la privada Es la privada que te cuente rica No cierres nada, que te amaras y prendes Que te marchas y vuelves, que con venta eres Que campeante eres Y yo no puedo recordar Si quiera volver el tiempo a ir No te voy a dejar de pasar Pero es imposible Yo no puedo recordar Si quiera volver el tiempo a ir No te voy a dejar de pasar Pero es imposible Gracias mi cariño por haberte amado Por los buenos tiempos que va a ser contigo Gracias mi vida Me voy a dejar de irte A un beso y beso sin mirar atrás Tu curas es amar y me eternamente Y si no hay amor, ahora no eres todo para mí Tu curas es amar y querer y me eternamente Y si no hay amor, ahora no eres todo para mí No hay así, te burlaste Acelino mi corazón No hay así, te burlaste Perdón, perdón, perdón mi corazón Ríos y cáncer Ven dime dónde vas Y si no hay así, te burlaste Y si no hay así, te burlaste Y si no hay así, te burlaste Que hace grandes los amores, Dios mío, haz que me enamore Y amanezco a Él, en mi tierra tropical En mi ser la calidad, como en mi alma yo va igual Veinticuatro de uno, en la quinta de San Juan En la noche bailaremos, en la cámaras que son Y en la noche bailaremos, en la cámaras que son ¡Ajá! 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 Nos encontramos exactamente en el túnel de Carpich, ya prácticamente dejamos la selva para ingresar a nuestro huanunco querido. Una experiencia inolvidable, la fiesta de San Juan, con mucha gente que está prácticamente haciendo fotos, selfies. En realidad fue algo muy bonito para Dios, ya estamos aquí en el túnel, San Juan nos ha tratado de lo más lindo de la veía, durmiente. Hasta la próxima fiesta de San Juan, chao. ¡Vamos con ese tambor, Nuli!